Hola a todos, las palpitaciones son un síntoma que frecuentemente refieren los pacientes que acuden a nuestras consultas tanto de atención primaria como de cardiología y que habitualmente no suelen traducir la existencia de una cardiopatía o una enfermedad escariana subyacente lo suficientemente grave. Habitualmente las palpitaciones son debidas a un aumento de la contractilidad cardíaca en situaciones en las que existe una circulación hipercinética hiperdinámica como aquellos pacientes que tienen una anemia, un estrés físico emocional o un hipertiroidismo y situaciones similares. Pueden además darse en sujetos con un umbral de percepción disminuido que hace sentir los latidos normales a modo de palpitaciones. En menos ocasiones las palpitaciones tienen relevancia clínica y esto es lo que ocurre en sujetos individuos que tienen cardiopatía y arritmias. En los casos en que las palpitaciones son clínicamente relevantes los pacientes las suelen referir como leves, esporádicas y las suelen percibir como una sensación de vuelco o falta de algún latido. Este tipo de palpitaciones se suelen corresponder con estrasístoles o latidos hipercinéticos. En otras ocasiones el paciente las cuenta como unas palpitaciones más prolongadas con un inicio y un fin progresivo y en estos casos suele deberse a taquicardia sinusal en la que podemos encontrar claros desencadenantes que además pueden ser modificados. Por contra en ocasiones nos los cuentan como intensas, duraderas, con un fin y un inicio súbitos y más molestas. En estos casos normalmente nos encontramos ante taquicardias paroxísticas que si además se asocian con dolor torácico, disnea o síncope nos debe alertar sobre la presencia de una probable cardiopatía estructural y una arritmia grave. En el ámbito de atención primaria normalmente el paciente acude una vez finalizado el episodio de palpitaciones. En estos casos por tanto la historia clínica exhaustiva con una buena anamnesis, una analítica básica con bioquímica elemental, iones, hemograma y hormonas tiroideas y como no un electrocardiograma correctamente interpretado suele ser insuficiente para ofrecer un diagnóstico etiológico o por lo menos para descartar la coexistencia de una cardiopatía grave. Cuando el electrocardiograma obtenido sea rigurosamente normal y la probabilidad pretest del paciente tenga una cardiopatía estructural sea baja suele ser suficiente y no va a ser necesario ahondar en el estudio. Este es el caso de sujetos con una hipertonía simpática debido a la toma de estimulantes como alcohol, tabaco o pacientes con anemia, fiebre, hipertiroidismo y no suele ser necesario otras actuaciones que tranquilizar al paciente, suprimir estos desencadenantes o reconducirlos o si con ello no es suficiente podemos recurrir a ansiolíticos o a betabloqueantes. Hay ocasiones en que el paciente nos cuenta las palpitaciones, las refiere a modo de una palpitación aislada, esporádica, leve, que se suele corresponder con extrasíptoles y en estos casos tampoco suele ser necesario ahondar más en el diagnóstico y puede ser manejado desde atención primaria. Por el contrario, cuando sospechemos la existencia de una cardiopatía estructural en aquellos pacientes con palpitaciones de inicio y fin súbito que se asocian a una exploración física patológica, una cardiomegalia radiológica, un electrocardiograma basal alterado o en pacientes más añosos, en estos pacientes tenemos que estar un poco más atentos y remitir probablemente a consultas de cardiología. Y si además asocian disnea, dolor torácico o síncope, el paciente debe ser remitido a urgencias hospitalarias. Otra situación es cuando el paciente ya acude a consulta de atención primaria con las palpitaciones en ese momento. En estos casos hay que ser rápidos a la hora de hacer el electrocardiograma pues nos va a ofrecer el diagnóstico certero teniendo en cuenta y tenemos que ser muy conscientes y tener en cuenta que el carácter paroxístico de las palpitaciones puede hacer que cuando si nos demoramos en realizar electrocardiograma probablemente cuando lo hagamos la rimea se haya suprimido y no quedemos sin diagnóstico.